Europa piensa en un mundo más digital para todos, donde la tecnología esté al servicio de las personas y aporte un valor añadido a nuestra vida cotidiana. Es un hecho que la tecnología cambia nuestro presente, y por esta razón, la Unión Europea trabaja para que la transformación sea útil para las personas y las empresas. Este es el motivo por el que se impulsan estrategias en materia de inteligencia artificial y de datos para que las empresas se animen a trabajar con estas nuevas tecnologías, garantizando que merezcan la confianza de la ciudadanía. Es un mensaje de la oficina Europe Direct de la Diputación de Córdoba, con la financiación de la Unión Europea.